Fecha número 8, con los crespos hechos, otros no tantos, si tienen mucha hambre aguántese y si se quiere ir a dormir hágalo después de la infaltable, la única pero no se me enloquezca se viene lo bueno, lo malo y lo curioso Y en lo bueno, solo un felino atacó y cazó a su preso en la jornada Saluden al Leopardo que le quedaron sus garras llenitas de azúcar en ese banquete que se metió y gracias a eso tienen 14 puntos, la manada anda agresiva y al acecho En el clásico, el campeón le volvió a dar otra estocada a su eterno rival Gamero le tiene la medida al verdolaga que lo tiene anestesiado cada vez que se ven las calas Y el equipo de Reyes anda reinando y pasándola sabrosa en su tercer ciclo y como no, si volvió y tiene agresivo y letal a una de sus piezas Y los Amarios sin tanto escándalo y algarabía, siguen en cuidados intensivos pero vivos que es lo importante, iría a tres puntos con un saborcito a petróleo ¡Ay, de rico! Y ojo, no den por muerto al ciclón porque se los lleva por delante Y el Volcánico llenó de lava la visita Después de tres partidos en Liga volvió a ganar y además se mete entre los ocho mejores Y desde el infierno El Diablo volvió a hacer estragos en la Liga Segundo triunfo y espera seguir haciendo travesuras Para bajar la temperatura de la caldera que está bastante alta Y en lo malo, el descenso anda gritando ¡Dónde te da mi discípulo! Fecha número ocho y aún tenemos a varios en esta lista macabra Atlético Huila no gana desde la primera jornada O pierde o suma un puntico y eso no sirve de a muchos señores La Naranja Mecánica anda tan averiada que se metió con creces a esta carrera desenfrenada donde el pecado es conocer la otra vida ¡Ay, Diosito protege! Y Jaguárez vuelve y juega Es un felino indefenso y en vez de rugir ¡Mauya, maúya! El Cali es lejos pero planillado en este tormento Solo una victoria en Liga, hágame el favor Y a eso súmele, que es penúltimo mi hermano ¡No, no, no, no! Por otro lado, no tan grave pero con una espinita y un cinsador maluco El rey de copas volvió a ceder ante el albiazul Que no le gana desde enero del 2022 Y el león anda en una relación compleja con su hinchada A veces sí, a veces no, hay coqueteo, pelea Y en la última escena se pusieron los cachos Y ahora viene un tiburón y el clásico ante el embajador Esperemos cómo les va en esta relación algo tóxico Y en lo curioso ¡Ay, el amor, el amor y lo más lindo! Vean estos pajaritos, cómo se dan cariñito Pero ustedes saben que no siempre es correspondido O quizás hasta los ocultan ¡Ojo con eso, muchachos! ¡Mucho cacho en este semestre! Y si tienen un mal día, recuerden a este pelado ¡Uy, no, 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 no! O por tener un celular en la mano ¡Ay, ay, ay! Y cerramos con un acto de caballero De Carlos Arturo Baca Referente en el campo Y por supuesto, ídolo con la hinchada Y con esto cerramos un capítulo más De lo bueno, lo malo y lo curioso De la jornada número 8 ¡Adiós! ¡Pum! ¡Adiós!